Viene Rudy en la penetración, Rudy que fuerza En exceso, al final el balón que lo pierde Viene la canasta fácil a la contra ahora Bueno, que son uno de los cuadros que más faltas comete Juega el balón Croacia, Saric, Paratomic, Bogdanovic El lanzamiento de Bogdanovic es de dos, limpio, buena canasta 8 manda España, 4-14 para llegar al final del primero en el Olympic de Badalona Sexto partido de la ruta de Ñebojan, Bogdanovic se quiere marchar con ese bloqueo de Lukas Soric Bogdanovic en el triple Sensacional, Bojan Bogdanovic Siendo tono y ya vemos primeros cambios en la mesa Y Vaca creo que era uno de ellos El lanzamiento desde ese costado que termina entrando para Croacia De nuevo el FC Barcelona Lukic deja para Simon, con él Juan Carlos Navarro, de nuevo con Lukic Por fuera Bogdanovic, Bojan Bogdanovic, bien Simon ahora apoyándose en tablero Ante Tomic, juega Croacia La pedía abajo al poste y tiene ventaja física Bogdanovic recibe a la puerta atrás de Bogdanovic La falta es de Ruge Y la canasta del... Debutó en edad de instituto en la Liga Andesa Canasta ahora puerta atrás, otra más